Vecinos de Coyoacán, ante la contingencia que hemos estado viviendo por la pandemia del COVID-19 les pido que hagamos conciencia del peligroso que puede llegar a ser para nuestra salud y la de nuestros seres queridos no acatar las recomendaciones una vez que ha sido declarada la fase 2. Por ello quiero pedirles que sigamos las medidas y recomendaciones de higiene y sanidad dadas por la Autoridad de Salud. En Coyoacán, desde el pasado viernes 13 de marzo, hemos tomado diversas medidas y acciones para evitar la propagación y contagio del COVID-19, con el firme propósito de cuidar la salud de habitantes y turistas de la demarcación. En primera instancia tomé la decisión de suspender todos los eventos programados en este mes de marzo y hasta nuevo aviso en plazas, parques y jardines de la alcaldía. Posteriormente solicité a la Federación Mexicana de Fútbol y a todos los involucrados en la organización del partido entre América y Cruz Azul, que se jugó el pasado 15 de marzo en el Estadio Azteca, que el encuentro se realizara a puerta cerrada, lo cual fue afortunadamente acatado y desde esa fecha fueron suspendidos todos los partidos. Siempre pensando en el bienestar de los coviacanenses y visitantes, instalamos en el Jardín Hidalgo una unidad de salud móvil permanente para brindar orientación e información a las personas que pudieran presentar síntomas o sospecha de un contagio del COVID-19. Además, abrimos la línea del Centro Informativo y de Orientación a los teléfonos que aparecen en pantalla, la cual brinda información y cuidados en esta contingencia. Otra de las acciones que hemos realizado ante esta enfermedad fue la instalación de la Comisión Permanente de Contingencia para la Prevención del COVID-19 con todos los directores de área en reuniones diarias para evaluar la situación en la demarcación y continuar trabajando de la mano con todos los niveles de gobierno. El pasado 19 de marzo, de acuerdo a lo dictado por los gobiernos federales y de la Ciudad de México, determinamos realizar la suspensión de todas las actividades en deportivos, Centro de Desarrollo Comunitarios, Centro de Desarrollo Infantil, CENDIS, casas del adulto mayor, casas de cultura, por supuesto, las casas de las mujeres y bibliotecas. Llevamos a cabo una campaña de limpieza y sanitización exhaustiva de los deportivos y albercas de Coyoacán, así como la suspensión de trámites directos y ampliación de términos para su registro e inscripción. A fin de que la actividad económica en la alcaldía resienta lo menos posible los efectos de esta contingencia, se invitó al gremio restaurantero a implementar medidas de higiene integral antes, durante y al terminar su jornada. Asimismo, se dispuso que todos los establecimientos mercantiles de atención al público que se ubiquen en Coyoacán y que concentren a cinco o más personas de manera iniciativa y no limitativa, como son cafeterías, restaurantes, salones de eventos sociales y jardines de fiestas podrán brindar sus servicios hasta las 22 horas. Lo anterior con base a las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud, así por los gobiernos federal y de la Ciudad de México. Hemos implementado recorridos de salud y de edad en los mercados públicos de la alcaldía para garantizar las medidas de higiene de los locatarios y los visitantes. De la misma manera, a partir de este jueves, iniciamos labores de limpieza y sanitización de plazas, jardines y todos los espacios públicos de la demarcación. Quiero informarles que en la alcaldía continuamos trabajando para brindar servicios urbanos a los coyocanenses, como son el mantenimiento del alumbrado público, poda, barrido y seguridad, entre otros. En la alcaldía se ha reducido significativamente al personal en las oficinas. Sin embargo, seguimos con el compromiso de brindar el mejor servicio a la ciudadanía, siempre acatando las normas de higiene laboral. Agradezco y reconozco a todas y todos los trabajadores su vocación y entrega de servicio. Juntos saldremos adelante de esta contingencia. Es importante señalar que me encuentro día con día en constante comunicación con el Gobierno Federal y de la Ciudad de México, así como organismos y autoridades de salud, para acatar cualquier medida que se disponga. A través de las redes sociales de la alcaldía, de las páginas web oficial y de la colocación de las donas en toda la demarcación, hemos dado difusión a las recomendaciones para ayudar a la prevención del virus. Sigamos atendiendo nuestras recomendaciones tales como lavarse las manos constantemente con agua y jabón, evitar asistir a lugares públicos o masivos, evitar saludar de mano, beso, abrazar y tocar, mantener una sana distancia al menos metro y medio entre una persona y otra, cubrir nariz y boca al estornudar o toser, usar el ángulo interno del brazo. Hago un llamado a nuestros habitantes y población en general a seguir manteniéndose informados a través de nuestros canales oficiales y no difundir noticias falsas. En Coyoacán todos son bienvenidos, pero por el momento los invito a quedarse en su casa. En Coyoacán los queremos antes.